de decenas de sus establecimientos en todo el país, incluyendo nuestra ciudad de Chicago. Carmen Vargas está en el norte de la ciudad, en donde está una de las tiendas de Best Baden Beyond. Carmen, ¿cómo ha tomado los clientes esta noticia? Así es, Enrique, muy buenas noches para el 30 de abril. Esta y todas las sucursales de Best Baden Beyond cerrarán sus puertas. Situación que preocupa a consumidores, ya que dicen esto tiene un impacto negativo en la economía. La compañía de artículos para el hogar Best Baden Beyond se declaró en bancarrota y anunció que cerrará todas sus sucursales para el 30 de junio. Algo que sorprende a María, quien me compartió, creció visitando estas tiendas. Sí, un poco preocupante, ¿no? Ahorita cabe mucho el tema de que la gente se va sin trabajo, que las corporaciones grandes están despidiendo mucho a la gente, que ya no hay recursos, ¿no? Un poco preocupante por ese motivo. Enrique, por su parte, dice que las ventas en línea están impactando fuertemente a negocios como este. Cuando escuchamos de la noticia de que están cerrando, vivimos corriendo, porque tenemos algunas tarjetas de regalo que recibimos en nuestra boda y no las queremos perder. Pero es muy triste ver que tiendas como esta cierren. No es bueno para la economía. Pero Best Baden Beyond no es la única corporación que está abandonando el mercado. En lo que va de este 2023, 1,400 tiendas han cerrado en todo el país. La cadena Food Locker, por ejemplo, anunció el cese de operaciones en 545 sucursales, con el mayor número de cierres proyectado para este año, seguido por Best Baden Beyond con la liquidación de 416 establecimientos y Baden Body Works con 50. El asesor financiero, Carlos Guamán, atribuye parte de estos cierres a lo que él llama la transformación de la economía. Primero por el problema de la inflación, el exceso de inventario que compraron todas estas tiendas y la gente que ya no tiene el capital ni la liquidez para seguir haciendo esas compras que hacía cuando llegaban esos cheques de estímulo. Entonces la economía está cambiando para un presunto resultado mal económico que puede ser una recesión. Otras tiendas que tienen proyectado cierres son Gap y Banana Republic con 46 sucursales, Party City 31 y Walmart 22. ¿Qué impacto tienen estos cierres para nuestra economía? Todo esto afecta porque los compradores tienen que buscar una nueva forma de cómo conseguir sus cosas y la gente que pierde su trabajo va a tener que pedir el desempleo y eso afecta también a toda la economía del Estado porque tiene que comenzar a dar ese dinero a este tipo de empleados que ya no tienen ahorita cómo sustentar ni su economía personal ni mucho menos su trabajo. Guamán añadió que no debe esperar a que su empleador cierre para buscar formas de reinventarse y estar listo para generar ingresos en otro campo. Cuando pierden esos trabajos tienen que buscar una nueva forma y el Estado le ofrece tipos de educación para sacar nuevos permisos o licencias para educación para que así puedan conseguir un nuevo empleo. Si está desempleado o está considerando cambiar de carreras, sepa que el Estado de Illinois ofrece una serie de entrenamientos y certificaciones. Para más información, escane el código QR que está apareciendo ahí en su pantalla. En el norte de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. ¡Gracias!